El nuevo centro hospitalario contará con 52 habitaciones. Tendrá un completo área de hospitalización con cuatro quirófanos y un departamento de radiodiagnóstico. Además habrá espacio de urgencias con unidad de observación y un helipuerto. Todo el área de quirófanos, que tiene cuatro quirófanos, todo el área de radiología completa, donde tenemos el ecógrafo, el mamógrafo, el telemando, tenemos un TAC, tenemos resonancia, dos rayos X convencionales y además un espacio más por si hay que poner otro. Dispondrá, como se ha dicho, de un helipuerto fundamental en esos servicios de urgencia que se está prestando desde el propio SAS y que salva muchas vidas, esos helipuertos y ese servicio en los helicópteros sanitarios que tenemos. El hospital tiene anexo un centro de atención primaria con 17 consultas que contemplan especialidades como pediatría, odontología o salud mental, entre otras. De este modo también se aliviarán las necesidades de atención primaria de roquetas de mar y de poblaciones adyacentes.